Yo no estuve con ella, ella está con otro muchachito, entonces me quiere meter a mí ahí medio. ¿Tú tenías relación anteriormente con ella? ¿Eh? ¿Tú ya tenías relación anteriormente? Yo no llegué a tener relaciones con ella, nada. Porque la abuela dice que sí, que tú tuviste relaciones con ella. ¿Eh? La abuela dice que sí, que tú tuviste relaciones con ella. No, yo no llegué a... yo intenté, pero la hermana mía estaba ahí, la hermana mía es más vieja que ella. Dije yo, concha, la hermana mía, cualquiera me hace eso, me devolví para atrás. ¿No llegaste entonces a abusar de ella? E incluso, yo tengo pruebas donde ella me dice que ella ya había estado con otro chico también, con otro muchacho, con el que ella quiere. Sí sabe. ¿Qué decís entonces a los familiares de ella, bien? ¿Qué tú tienes que decir a los familiares de ella entonces, de la niña? ¿Qué es un héroe que ellas están cometiendo? Ellos lo que meten a un muchacho inocente, lo quieren meter ahí medio, ¿eh? Ve, yo tengo una niña que mantiene ahí de cuatro meses, la hija mía. ¿Eh? ¿Quién me la mantiene ahora? ¿Eh? ¿Qué esperan las autoridades? Que se haga justicia, que se investigue bien. ¿Qué edad tiene ella? ¿Ella? Yo no sé, no. ¡Gracias!